¿Cómo anda, don Esquilosa? Hola. Bien, ¿qué dice, viejo? ¿Cómo anda? Todo bien. Usted nos enganchó con el asado. No, los vi nada más. Bueno, mire que al final, cuando termine todo esto, nos sentamos a comer como siempre. ¿Quedará algo? Sí, como que no, hay una vaca entera colgando todavía. Cuénteme qué está pasando con la cebolla y esas cosas. Bueno, el tema de cebolla es un problema estacional que se sumó a lo que pasó con las últimas inundaciones. Para que la gente entienda, nosotros arrancamos en esta época con la cebolla Santiago del Estero, que son las variedades valenciano-valencianitas. Por una cuestión de latitud, sigue San Juan y Mendoza. Y por último, tenemos la cebolla en el sur, Bahía Blanca, Mayor Buratovich, Villalonga, que se hace la variedad torrentina o sintética 14, que es esta que tenemos acá. La sintética 14. Sintética 14. De Azcachubi. Que es la cebolla bien de hoja colorada. A esta altura del año, como digo, nosotros empezamos con Santiago y lo que había de acopio en el sur se va terminando. Claro. Ocurrió que el tema de lluvias hizo que la cebolla Santiago del Estero gran parte se pierda. Y, digamos, lo que está sembrado a cosechar todavía le falta. O sea, estamos atrasados. Entonces se ha hecho este hueco. Que hace que se haya disparado el precio de la cebolla. Pero aparte tenemos otro problema, que es algo que yo estoy, digamos, lidiando todos los días. ¿Cuál es? A ver, los clientes, nosotros que atendemos a nivel gastronómico profesional, hoteles y restaurantes, me llaman y me dicen, che, Adrián, ¿la cebolla está fea por dentro? Sí, exactamente, la cebolla está fea. Para que tengan una idea y para que lo entiendan, una bolsa de cebolla en el mercado, que antiguamente venía por 25 kilos y que han ido ajustándole un centímetro la costura de la bolsa, hoy por hoy tiene entre 20 y 18 kilos. Es para que no se rompa la bolsa, quiero. Ahora, sumado a eso, de esos 18 o 20 kilos, una bolsa de cebolla en el mercado se traba de 400 pesos. O sea, que si tuviera los 20 kilos, ya estamos en 20 pesos de costo. Hoy a mí una bolsa de cebolla, trabajándola, le saco, bueno, entre 13 y 14 kilos. Es más, no estamos entregando la cebolla en bolsa, sino clasificada, porque lamentablemente adentro de la cebolla viene negra, quemada. Tiene capas quemaditas, ¿no? Claro, que estéticamente no lo ves, o sea... No está bueno quemar etapas, ¿eh? No, no, vos quemaste muchas, Juan. La cebolla, si está firme y tiene un peso específico, teóricamente adentro está buena. Esta debería estar buena. A ver, a ver. Pero... Nunca se sabe. Está impecada. Bien, bien, bien. Ahora... Perfecto. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Si la cebolla está blanda es porque ya adentro está hueca, está quemada. Eso se sabe únicamente al tacto. Tampoco es que podemos estar, este... Anda tocando toda la cebolla de la verdulería, ¿no? Yo... Claro, en la verdulería pasa eso. Señora, no me toques la mercadería. Estoy obligado a hacerlo. No, déjeme enseñar, porque sin tiempo ya se van a agarrar a piña ahí en la verdulería, ¿no? Sí, no, es que es así. Lo que pasa es que en realidad... Esta tiene un golpecito, pero está firme. Sí, las cebollas están firmes. Están buenas. Correcto. Pero, ya les digo, o sea, encima de que vienen con menos kilos de que tienen que traer, hay un gran desperdicio. Entonces, estamos hablando de que 400 pesos para un costo de 13, 14 kilos de cebolla, estamos casi en los 40 pesos de costo al kilo. Claro, claro. Y hay otros, que sé yo, el puerro, las cebollitas de verde, que son parientes de la cebolla. Me imagino que también habrá algún problema de producción con eso, porque son de la misma zona. Entonces, digamos, sí, lo que es puerro y cebolla de verdeo, salvo el Santiago Lestero, que hay muchas cebollas de verdeo, pero no es la cebolla de verdeo que por ahí quiere la gente. Claro. ¿Por qué? Porque es un tallo medio seco, medio largo, oscurito y la cabeza es más bien redonda, no es el verdeo alargado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El verdeo alargado, que es el de nuestra zona, la zona de la plata, al igual que el puerro, en este momento tiene un problema de que toda la lluvia que hizo estas dos semanas, ¿saben lo que es meterse en el barro para poder cosecharlo y hablar que encima el verdeo, más que el puerro, se pudre muy rápido? Yo lo veo en el mercado a diario, que a veces me cuesta conseguir un producto de calidad porque está pasado de agua. ¿Subió también el precio de eso o todavía no? Sí, sí. No en relación de lo que vale, por ejemplo, claro, yo capaz que un kilo de verdeo puede costar 30 pesos, ¿sí? A nivel público te hablo. Y hoy una cebolla me está costando entre 55 y 60 pesos. O sea, que en este momento mejor reemplazar por cebollito de verdeo o por puerro que está más económico. Igual combinamos que a nivel mercado arrastra siempre, o sea, hay condicionantes que cuando algo, por ejemplo, vale, si hay un similar o algo que lo pueda... Sube también. Sí, sube también. ¡Tachame la doble, Romina! Claro, claro, claro. Más no le puedo decir, sí, sí, pero bueno, es un problema climático. Y lo de la cebolla que adentro tiene capas, viste que a veces nos pasa a todos en casa, que adentro tiene las capas negras, ¿por qué es? Bueno, el tema es así, esta cebolla viene de un estacionamiento ya de varios meses. Cuando se cosecha en el campo, se emparva, se lo tapa, se cosecha en el campo y se emparva para evitar las heladas. Claro, no es que se almacena en cámaras frigoríficas, eso le varía los costos terriblemente. Entonces, luego, en el momento de procesar, se saca la parva, se trabaja ese lote de cebolla, en algunos casos el maquina, el otro se hace a mano, se clasifica por tamaño y se envala y se manda al mercado para el consumo. Con la valenciana o la valencianita, que para que la gente tenga una idea, sería una cebolla prácticamente sin piel, lo que se ve, ¿sí? O sea, cuando vos vas a la verdulería y ves este tipo de cebolla así, media peladita, media lacusca, es la variedad. Valenciana o valencianita, esta variedad de cebolla no se puede almacenar. Ah, mirá. Sí, porque al no tener cáscara, sufre un deterioro inmediato. Estas se pudren muy rápido, este tipo de cebolla y esta variedad. Que se hace en zona más bien, ya te digo, es la primera, se hace Santiago del Estelo y después sigue con San Juan. San Juan y Mendoza arrancan con valenciana o valencianita y después se trasladan a lo que es la Sintética 14. ¡Qué buenísima el nombre, Sintética 14! ¡Claro! ¡Claro! Parece una librería, la Sintética 14. Es el Arsat 2. Sí, o Torrentina. Bueno, esta cebolla de cáscara gruesa, cáscara colorada, que se puede almacenar, que es la que se siembra, ya te dije antes, o sea en el sur, lo que es Bahía Blanca o Mayor Buratovito. Esta cebolla se emparva y es la que nosotros mantenemos durante todo el invierno hasta comenzar en esta época del año con la de Santiago del Estelo. Hay otra realidad también, nosotros le vendemos cebolla a Brasil. A Brasil, ¿no? Sí, en una época del año los brasileños nos compran mucha cebolla, es un intercambio comercial. Y nosotros, hay una época del año que también le compramos cebolla a los brasileños. Es algo normal. Hace dos años atrás que no permitieron la entrada de la cebolla a Brasil por tratar de defender lo que es la producción nacional y se equivocaron. Porque hay una ley de mercado que es, a menor oferta el costo es mayor. Entonces, al no permitir ingresos teníamos mercadería mala y muy costosa. Nunca, o sea, no puedo decirlo comparativamente con este año porque este año fue un desastre a nivel climático. Exactamente. ¿Qué tiene que ver este monstruo? Este micrófono acá en este... Un micrófono, exactamente. Hola, hola, hola. Una flor, una flor. Con la cebolla no tiene nada que ver. Dejamos la cebolla al lado. Es otro tema. Separemos la cebolla. Y nos vamos a la caucil. Estamos en época plena de la caucil. Al caucil, oriundo de la costa del Mediterráneo, ingresó en la década de 50 por los italianos. Italianos. ¿Mirá vos? Sí. Y se posicionó en lo que es la zona de La Plata como su mejor zona de producción. Hay una fiesta en la caucil. Hay una fiesta en la caucil. Y les voy a dar otra noticia. En el 29 de septiembre, el 29 de septiembre, se hace en La Plata también, lo que es... Acá en el país va a ser la primera vez, el noveno simposio internacional de la caucil. ¡Bravo! ¡Mirá, la calcita! Ese es el consejo... ¿Simposio internacional de la caucil? Sí, señor. Ese es el consejo profesional de la provincia de Buenos Aires, sí. Muy buen. Ahí en La Plata. ¡Claro! Así que bueno. Y aparte de La Plata, ¿dónde se produce? Bueno. Zona de producción. Zona de producción. Pedimos las placas. Por favor. Por favor, llegaron las placas. ¿A dónde tenemos al caucil en la Argentina? Es el 64% de la producción que se hace en la Argentina es en la zona de La Plata. ¿Sí? Esto después hay un 19% que se divide entre San Juan y Mendoza. Y tenemos un 14% en la zona de Rosario. Después, Mar de Plata está hace ya algunos años cada vez haciendo más cultivo. El alcaucil, digamos, si en otras épocas había mayores hectáreas en producción por una cuestión de costos económicos y de no rentabilidad, se dejó de lado. El alcaucil o la alcachofa. ¿Alcachofa? Prima hermana del cardo. Ah, mira, claro. ¿Tiene relación? No al cardo que por ahí ven en el campo, ese flaquito alto. Estamos hablando del cardo cometible para la baña cauda. El de la baña mauda. Hace milanes, se la baña cauda. Exactamente, bueno. De ese tipo de cardo. Bien. Entonces, es primo hermano. Ahora. ¿Hace bien? ¿Qué beneficios tiene? Beneficios del alcaucil son varios. A ver. A ver. Por un lado, es alto de fibras. Bien. Es un diurético y colagogo natural. Ajá. Aumenta la secreción biliar. Es muy bajo en calorías. Sí. No se olviden que el alcaucil se hace colagogo, se hace carqueja. Claro. Bueno, hay una marca que es colagogo, así, pero es colerético. La choffi. El choffi venía ahí. El choffi. Colagogo. Exactamente. Colagogo es colerético. O sea que, aparte de ser, tiene... O sea, se viene para la EPA, digo, para el hígado. Exacto. Es un hepatoprotector. Hepatoprotector, exactamente. El alcaucil lo que hace es que el colagogo es que tu vesícula biliar carga bilis, carga bilis para que después puedas digerir las grasas. Por eso es... Lo mismo otro día en el informe del hígado graso. Exactamente. Y colerético es que ayuda a alargar. Al movimiento. Al movimiento. O sea que tiene muy buenos beneficios. Y después, bueno... ¿Cómo lo compro? Le vamos a explicar a la gente cómo identificar lo que es un alcaucil de buena calidad y uno que no es de tan buena calidad. Se ven cada alcaucil. Cada alcachofa. El tema, básicamente, es el color y las manchas que puede tener el alcaucil y que sea una forma de... Esto es una flor que sea bien compacta, bien cerrada. Bien. No se olviden que a partir del próximo mes, si bien el alcaucil en todo el año, arranca en el mes de mayo, abril, su cosecha hasta noviembre, diciembre, depende del clima, lo importante es una flor. Claro. Es la primer flor comestible que se conoce. Claro, porque ahora con la gastronomía, digamos, está de moda las flores comestibles. Como escalénsula. Claro, exactamente. El alcaucil es una flor comestible que después de septiembre, con los primeros calores, empieza adentro, porque esto sería como una yema. Claro. El año pasado, como hicimos, te acordás, cortamos uno y tenía la flor adentro. La flor es muy hermosa, es una flor violeta muy vistosa. Sí, muy bonita, muy bonita. Entonces, lo ideal es que sea compacto, cerrado, para que podamos tener un corazón impecable. Qué lindo. Esto que vemos acá adentro. Eso, la plomita. Después se abre. En el alcaucil tenemos dos variedades, que es el blanco y el morado. No hay mucha historia, y dentro del blanco y el morado hay alguna que otra variedad. Pero lo importante es que sea compacto. ¿El blanco? Ese sería, blanco es esto. Blanco es el verde. Ah, bien. Así. Bien, bien. Y la variedad también, hay algunos que son más cerrados y otros más abiertos. Esto es un alcaucil malo. A ver, a ver. Porque vemos las manchas que tiene en sus hojitas. Sí, está cachoso. Sí, bueno. Está medio podrida. Claro, exactamente, porque es un alcaucil ya que tiene algunos días de cosecha. Igual, convengamos algo, que aparte del corazón del alcaucil, esto es para el lama de casa, para que hagan divertir a los chicos. Yo siempre quiero que le hagan a los chicos, es muy difícil hacerle comer ciertas cosas. Sí. Cuando hierve el alcaucil, lo ideal es hacerlo unos 40 o 45 minutos al vapor. Sí. Con un tenedor, pinchar en la parte de atrás, y si el tenedor entra, es que ya está cocinado. Entonces, como todos buscamos el corazón, pero es bueno preparar una vinagreta. Qué buena frase, ¿no? Sí, todos buscamos el corazón. A los chicos, se les ponen esto en una vinagreta y se les hace que lo mojen y se les tengan. Directamente. Y están comiendo fibras en los trietes, muy importante. Simplemente hervido y ibas sacando los pétalos. Es riquísimo eso. Mojaste la vinagreta y te quedaban los dientes todos fibrosos y medio negros. Y los chicos se divierten con eso. Y le sacás la carnecita, la carnecita esa que tiene ahí, piernita. Sí, señor. Qué linda costumbre. Me gusta esa, es muy rico eso. Sí. Ahora, vos hablás que en el año 1950 lo introdujeron los Tano acá, en La Plata. Sí, la última de mi razón. Y tuvo un furor. Y después bajó. Sí. Yo creo que porque la gente como que le da pereza o no sabe qué hacer con esta maraca. Y bueno, para eso están ustedes. Está caro. Hay que, porque la verdad, hay que, para llegarle al corazón, hay que limpiarlo bien. Y en un ratito, Juan Braceli va a hacer un risotto con alcaucine. Muy buen. Impresionante, eh. Rico rico. Qué importante que fueron los italianos. Porque ellos introdujeron muchas de las verduras que consumimos a diario. Sí. La berenjena también, ¿no es cierto? Sí, bueno. No te olvides que antiguamente cualquier italiano en su casa tenía la quintita atrás. Al cual. O sea, ellos fueron muchos de cultivar así la tierra. Este trajo un montón de cosas. No, este trajo un montón de cosas. Un burro. Un burro. Descubrieron el tomate acá, por ejemplo, y allá hay una variedad de tomates. Ahora, maravilloso. Impresionante. No se te escucha bien. No se te escucha bien. Hola, hola. Muy bien. Muy bien. Típicamente, y creo que ahora se puso de moda, porque toda, oh, mirá, pero ya estaba inventado. Hay un aperitivo a base de la chinarina, que es el juguito que le sacan en la esencia. Con pomelo es riquísimo. Hoy en día está de moda, pero lo tomaba mi abuelo. En el barcí. En el barcí. Una publicidad en la tele blanco y negro que decía la marca. Y había un tipo que se hacía el canchero, tipo, viste, un galán. Y era muy canchero tomar ese aperitivo amargo. Amargo. Amargo, amargo. Sí, sí. Pero muy saludable. Por lo de lo colagoco y colerético. Claro. Les voy a dar una noticia. ¿Qué pasó? Te callás. Sí. Bueno, eso ya fue hace rato y varias oportunidades. Ustedes saben que desde nuestro negocio de Gran Productos Naturales, que siempre atendimos lo que es cocina profesional, nos han llegado muchas inquietudes con respecto a los productos. Y bueno, junto a mi amigo y socio Sebastián Bavarro en este proyecto y mi hijo Alexis, vamos a abrir la primer tienda de productos nuestros al público en la zona de España. ¡Gracias ya al cielo! Sí. ¡Estamos muy contentos! Muy bien. Muy contentos. Muy bien. Un nuevo desafío. Bravo. Sacudiendo los alcauciles.